hola a todos cómo están una vez más bienvenidos al blog de rafo el día de hoy recibí una consulta en la que me preguntaban cómo puedo hacer para saber cuál es el link de mi blog y cuál es el link de cada uno de los post que haya realizado en el mismo bueno es bastante fácil presta atención punto número 1 ingresamos a nuestra cuenta en blogger nos lo veamos y listo mira en la esquina superior izquierda debajo del título de tu blog dice ver tu blog ahí exactamente ahí es donde debes de clickear y aquí aparecerá el url o enlace de los que sencillo que es verás que es súper rápido por otro lado si administras más de un blog clickeando aquí podrás ver los diferentes sitios que hayas creado por ejemplo estoy aquí ingreso aquí y otra vez le doy ver blog y se abre una nueva ventana y está así de fácil así de sencillo ahora si lo que quieres saber es cuál es el link de una publicación en particular nos vamos a alguna de las publicaciones nos acercamos con el puntero del mouse y donde está el ojito le das ver por ejemplo en este caso la publicación se llama la psicología del diseño y la neurociencia de una increíble UX clickeo en el ojito y aquí está ese es el enlace de esa publicación así de fácil así de rápido no dejes de suscribirte al blog de rafo y síguenos para nuevo contenido chau chau